Creo que hay una reacción totalmente exagerada por parte de los poderes públicos y en ese sentido yo creo que la detención y la acusación de la Fiscalía es a todas luces excesiva. Por lo tanto, vengo aquí a respaldar a estos ciudadanos que ejercen su derecho a crítica y por otra parte también a promover en el marco de las instituciones públicas la separación entre Iglesia y Estado. Creo que es lógico que haya una separación y que en estos momentos se mantenga la presencia de capillas dentro de las universidades públicas o en los hospitales o en otros sitios demuestra que todavía tenemos asignaturas pendientes con respecto a la separación entre Iglesia y Estado dentro de un Estado confesional. En mi opinión, las capillas deben de estar en su lugar y no en la Universidad Complutense y creo que eso es bueno para los que tengan una confesión religiosa y es bueno para los que tengan únicamente una creencia y ambos son respetables, los que tienen una confesión religiosa y los que tienen una creencia y para evitar cualquier tipo de conflicto lo mejor es separar las dos cuestiones, cada uno en su casa y quien sea en la de todos. Bueno, ahí hay interpretaciones diferentes. Lo que no es, en mi opinión, es objeto de reproche penal. Desde luego puede haber reproche ético, puede haber reproche estético y para eso hay libertad, pero desde luego no puede haber reproche penal porque yo creo que porque tengas una performance que a algunas personas les puede ofender no puede ser objeto de cárcel en ningún caso, yo creo que en ningún caso en una sociedad democrática. Es un acto en defensa de la Universidad Pública laica en un momento en donde parece que hay intereses en atacar tanto a la Universidad Pública como al laicismo del Estado. Un momento en donde creemos que a la altura de la democracia en la que estamos y a la altura del tiempo en el que vivimos es momento de reivindicar el fin de un privilegio que dificulta el desarrollo normal de una Universidad Pública. Creemos que hay una exacerbación del problema, creemos que de lo que se trata es de acompasar la legislación al sentimiento de este país. Este país reclama que la Iglesia Católica, que ya no está en el franquismo, ya se terminaron los tiempos del concordato del año 53, donde España era una monarquía católica y que por tanto reclamamos que la Iglesia Católica permanezca en el corazón de cada fiel y no en los espacios públicos. Y sobre todo mantenemos una preocupación creciente, primero porque hay gente que parece que tiene nostalgia de regímenes teocráticos, como los de Irán o Marruecos. Al parecer les gustaría que cualquier tipo de planteamiento crítico con la Iglesia fuera castigado con algún tipo de lapidación o con algún auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid o en cualquier plaza pública de nuestro país. Creemos que no es el caso. Entendemos que la Iglesia Católica viene del privilegio y perder privilegio siempre cuesta. Y por eso la comunidad universitaria hace un acto de este tipo para decirle a la Iglesia Católica que deben ustedes permanecer en el ámbito particular y deben de una vez ya por todas terminar con esa pretensión de dictar en la Universidad Pública qué tenemos que pensar, cómo tenemos que explicar. Tienen ustedes que terminar de una vez por todas con dictar las pautas de la sexualidad de este país, con dictar las pautas de las relaciones de pareja, las relaciones matrimoniales, etc. Y como tenemos la sensación de que hay un ataque frontal, constante, diario a la Universidad Pública y más en concreto a la Universidad Complutense, hemos reunido miles de apoyos universitarios para decir déjennos con nuestra ciencia, con nuestra razón, quédense ustedes con su fe en sus espacios particulares. Las denuncias forman parte ya de una constante de espacios de la extrema derecha española que denuncian cualquier tipo de pretensión de acabar con los privilegios de esos sectores. A muchos nos hubiera gustado que esos sectores hubieran planteado querellas por los casos de los niños robados, donde la Iglesia ha tenido su intermediación. Nos hubiera encantado que la Iglesia también hubiera planteado misas de desagravio o encuentros sociales de desagravio por el comportamiento de tantos curas, pederastas. Nos hubiera gustado también que la Iglesia Católica se hubiera significado en la denuncia de lo que supuso el franquismo y ese caudillo, que lo era por la gracia de Dios y que entraba bajo palio en las iglesias. Nos gustaría también que la Iglesia y que estos sindicatos de la extrema derecha, falsos sindicatos, hubieran hecho querellas, hubieran planteado desagravios frente a tanto dolor construido en este país cuando tenían, ya digo, un privilegio alentado por las leyes del Estado. Ya no es así. Ya no es así. Y lo que les queda es simplemente su posibilidad material de querellarse contra aquellos que reclaman la democracia. Aquí estamos. Aquí estamos. A este país le metieron el miedo durante 40 años y ya hay nuevas generaciones aquí que no están dispuestas a asumir ni ese miedo, ni esa amenaza, ni esa constante amenaza de que uno va a arder en los fuegos del infierno simplemente por querer ser libre. Me llamo Juan Carlos Monedero. Soy profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Promotora de Pensamiento Crítico, que es una de las organizaciones que apoya este encuentro.